Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos visualizar, ayudar y concienciar. ¿Cómo? De la mejor forma posible, escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Hoy tenemos con nosotros a un amigo nuestro de Vitoria, Álvaro López Llamazares. ¿Qué tal estás, Álvaro? Hola, Susana. Pues muy bien, aquí con ganas de entrevistar. Muy bien, así me gusta. Esa es la actitud. Álvaro, háblanos un poquito de ti para que los que no te conocen, pues te conozcan un poquito mejor. Bueno, como ya podéis imaginar, pues soy diabético tipo 1 desde aproximadamente el año 2000, y eso ya hace ya unos cuantos años. Como supongo que la mayoría o todos, antes de que me pasara a mí, pues no tendrían ni idea de qué era de la diabetes. Sabía que no podíamos comer azúcar, pero poco más. Mi vida antes de la diabetes, pues bueno, era un poquito diferente a la actual. No hacía prácticamente nada de deporte, comía bastante mal, pesaba muchos más kilos de los que peso ahora. Bueno, ya hubo una vida un poco más desordenada, vamos a decir. En el año 2000, pues empecé a estar mal durante unos días. Hace mucho, mucha sed, mucho cansancio. Recuerdo, pues de haber salido un jueves con unos compañeros de trabajo a tomar un par de cervezas. El viernes salía a andar en bici y pues estaba agotado. Lo achacé sin más a la fiesta del jueves. Sí que ya he estudiado durante una semana bastante mal hasta que ya el viernes fui al médico del trabajo y le dije, oye, me encuentro de esta manera. Bueno, yo creo que ya el médico no tuvo que hablar desde el minuto uno. Por si acaso me hizo un control de glucemia, evidentemente estaba disparado. Y nada, pues me mandó para el hospital. Ahí enseguida vieron lo que había, me lo dijeron. Y claro, la primera reacción es decir, joder, ¿y esto qué es? O ¿cómo puede ser? O se habrán equivocado. Bueno, no sé. La primera reacción evidentemente es de confusión y de no saber bien de qué te están hablando. Pero bueno, pues a partir de ahí hubo unos tantos cambios evidentemente. Pues la alimentación, bueno, seguí aprendiendo cómo funciona esto. Y yo creo que fue al cabo de un año, año y pico de un sector de diabetes, me dio otra vez para hacer deporte y me apunté a unos cursillos de triatlón del ayuntamiento. Yo que en mi vida había corrido, que prácticamente no había nadado nunca. Y bueno, lo único que había hecho era andar en bici, pero bueno, lo más que hacía eran 45 kilómetros y ya me parecía que estaba haciendo ahí una etapa del Tour de Francia. Y bueno, pues me apunté con cierto miedo, la verdad, porque no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, ¿no? El hacer deporte, bueno, pues eso, ya era nuevo para mí simplemente el hacer ese deporte. Pero bueno, la verdad es que bien, me empecé a enganchar un poquito más y bueno, pues volvía, el primer año no competí nada, no me atrevía, pero daba miedo en general, o sea, tengo que decirlo así, me daban miedo las competiciones. El siguiente año ya me animé a hacer algún teatro en sprint y bueno, pues con todas las, pagando todas las lobatadas, evidentemente que pagamos todos los deportistas cuando empezamos a hacer estas cosas, ya independientemente de que seamos diabéticos o no, pues le empecé a coger un poquito más de gusto, ¿no? Estuve durante dos o tres años, pues eso, apuntado en estos cursos de teatrón, entrenando con un grupo y demás. Y bueno, pues ahí ya nació mi hija, la primera, y bueno, pues ya tuve que parar un poco, ¿no? Porque ya se vienen otras obligaciones, otros compromisos. Dejé un poco la natación, dejé la dici, pero bueno, me dediqué a correr, ¿no? También a través de los grupos del ayuntamiento, que en ese aspecto de Victoria tenemos mucha suerte. Pues me enganché a un grupo de running, de atletismo, de preparación de carreras populares. Hicimos muy buena piña con el entrenador, con Antonio Pebla. Y bueno, pues carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón. Y recuerdo que creo que fue mi segunda media maratón aquí en Victoria. Bueno, evidentemente no tenía ni idea de qué comer, qué no comer. Es que ni me planteaba el asunto, ¿no? Sí que recuerdo que llevaba algún azucarillo en el bolsillo de la amballa, pero un poco más. De adorno lo llevaba. Y en la segunda media maratón, pues bueno, empecé a ir ya un poco mal en los últimos kilómetros, que a mí no me daba cuenta. Empecé a ir más rápido y bueno, pues a cosa de 300 metros de llegar a meta, me caí desplomado. O sea, una hipoglucemia brutal. Bueno, me cogieron entre un par de amigos que andaban por allí, que venían conmigo corriendo, un policía. No recuerdo que me desperté y lo único que le decía al policía es que si quitara el medio, que tenía que llegar a meta, que estaba haciendo buen tiempo. Estaba que no me enteraba de nada, claro. Me cogieron entre los dos o tres amigos, me llevaron a meta a la ambulancia del día. Claro, mi madre y mi familia esperando en meta que llegaren, me ven llegar con ese plan. Y bueno, pues a una hipoglucemia brutal, ¿no? Pues por no haber comido nada en toda la carrera, no controlarme, bueno, sin más. No conocía el tema, ¿no? Bueno, no se me quitaron las ganas de correr. Seguí corriendo, seguí haciendo carreras. En otras tuve más suerte, comía alguna cosa, bueno, pues a mitad de mentos, pero sin mucho fundamento. Yo recuerdo que tenía como objetivo bajar de una hora a cuarenta en la media maratón y no lo conseguía nunca. Pues porque, entre otras cosas, probablemente porque la alimentación no la preparaba nada bien. Cuando llegaba al kilómetro 15-16, pues ya estaba fundido y llegaba a meta como podía, evidentemente, ¿no? Y recuerdo una media maratón también de Vitoria que no conseguí bajar de una cuarenta, que llegué fundido a meta. Me cabré bastante porque tenía muchas ganas de hacer el tiempo, lo había preparado y demás. Y dije, por lo siguiente que voy a hacer es un maratón. Ya está. Ya que no he conseguido hacer la media maratón en mis tiempos, voy a ir a por el maratón entero. Y bueno, pues me animé con estos dos o tres compañeros del grupo este de atentismo y ahí nos pusimos a preparar. Claro, preparar un maratón, hacer un maratón ya no es como una carrera popular de cinco kilómetros, de diez, incluso ni como una media, ¿no? Ya un maratón son cuarenta y dos kilómetros y es mucho más que dos medias maratones, que solemos decir. Bueno, pues me cogí un plan de entrenamiento de tres meses, empecé a entrenar y lo que veía es que en cuanto llegaba a cuarenta y cinco, cincuenta minutos corriendo, ya no podía más. Estaba con bajones y con glucemias. Y entonces, bueno, ya había que cambiarlo, ¿no? Había que alimentarse un poco más. Recuerdo también que a raíz de tener varios bajones entrenando, bueno, pues tenía las piernas cargadísimas, tuve varios tirones. Recuerdo una noche que salí a entrenar que lo hice todo mal. Todo lo que se puede hacer mal lo hice mal. Justo antes de salir a correr me puse la insulina rápida. Salí a correr de noche por una zona un poco deshabitada de Vitoria. Cuando estaba en lo más lejano ya, bueno, ya vi que estaba fundidísimo, que no podía, con un dolor en la pierna brutal y tuve que irme a casa andando, pues durante tres o cuatro kilómetros andando hasta casa. Y bueno, vine a casa allá y dije, aquí algo hay que, algo hay que cantar, porque esto no funciona. Bueno, fui al fisio, ya me hizo alguna recomendación. Y lo que empezamos a atacar un poco es la alimentación durante la carrera, durante los entrenamientos. Comer, claro, yo acostumbraba a no comer nada durante los entrenamientos, pues había que cambiar esto y comer, porque el problema era que llegaba con el producimiento es seguida, ¿no? Claro, ¿qué comes corriendo? Pues empecé comiendo las típicas barritas de Lovski, de chocolate y tal, que bueno, pues sí, están ricas para picotear, pero no valen muy bien para esto. Me recomendaron, por ejemplo, comer pasas, que bueno, se come bastante fácil, tiene bastante azúcar y bueno, pues ayudan, ¿no? Y bueno, pues me salía con una pequeña riñonera, una bolsita con pasas y cada poco iba comiendo. Y bueno, pues vi que el asunto iba mejorando, que conseguía mantener los niveles de azúcar más o menos estables. Claro, de esto hace ya unos cuantos años, yo mi primer maratón lo corrí, creo recordar, en el año, si no me equivoco, 2011 o 2012. Entonces, los sensores de medición continua y estas cosas, yo ni sabía que existían y bueno, no estaban prácticamente extendidos, ni ninguno los teníamos. No, no, no. Entonces me cogía mi... No, no, me cogía mi medidor normal, el pincho, me lo guardaba en la riñonera y mientras corría, pues me hacía un control, me pinchaba, echaba la gotita de sangre, miraba cómo estaba, bueno, pues si veía que estaba la cosa bajando, comía. Bueno, pues así conseguí preparar mi primer maratón. Evidentemente no me atrevía, iba a correrlo solo, iban a ser unas cuantas horas y bueno, pues pedí permiso a la organización y me llevé a un amiguete en la bici con todas las barritas, geles, bueno, de todo, pasas con el medidor, cada 15 minutos él me preparaba el medidor, me lo daba, yo me pinchaba y me iba controlando. Hacía un control cada 15 minutos y en función del resultado, pues iba comiendo más o menos. Empecé también a tomar geles porque me lo recomendó un amiguete, bueno, pues geles que eran un poquito más líquidos, más de larga duración y la verdad es que muy bien, ahí fue un cambio importante también, para poder aguantar. Bueno, conseguí correr mi primer maratón sin ningún problema, llegando bien a meta en 3 horas 45 y la verdad es que muy contento, ¿no? Y bueno, y esto pues como ya sabéis un poco los deportistas, cuando empiezas con estas cosas y salen bien, pues quieres más, ¿no? Si salen mal igual te lo piensas un par de veces, pero como salen bien, pues adelante conmigo. Bueno, pues me planteé hacer el siguiente maratón, medio año después en Donosti y bueno, pues ya que había hecho 3 horas 45, digo, bueno, si consigo a las 3 horas y media. Un poco la misma dinámica, entrenar, comer, preparar bien todo el tema de alimentación durante las comidas, en esta ocasión me llevé a mi hermano también con la bici, bueno, conseguí hacer el maratón en 3 horas y media, incluso un poquito menos. Tuve alguna hipoglucemia durante el camino, por lo menos el medidor me dijo que estaba abajo y de todo, hay geles y pasas y todo y conseguí llegar muy bien a meta. Bueno, pues fui corriendo diferentes maratones y el primero, digamos, el tercero que corré también en Vitoria, lo corrí también con el amigo en la bici y en el cuarto, que ya me fui a Ámsterdam, allá pues bueno, allá no me podía llevar a ningún amigo con la bici y pues bueno, pues me lancé a correr yo solo. La gran diferencia con este maratón con el resto fue que aquí ya llevé un medidor continuo de glucosa. En el primer maratón que hice, coincidí con un médico de Zaragoza corriendo, que se enganchó conmigo, también era su primer maratón, y bueno, pues fuimos hablando y tal por el camino y luego más adelante me escribí y me hablo de los medidores continuos. Yo no sabía de qué me hablaba, no tenía ni idea. Investigué un poquito en el internet y bueno, pues vi la casa de Excom, el medidor de Excom, contacté con Novalab, el distribuidor en España y bueno, pues tuvimos ahí una serie de conversaciones y ellos me cedieron un medidor con los sensores, pues para ver qué tal, para ver qué tal funcionaba y bueno, pues un poco de compromiso por mi parte era de todos los resultados, las experiencias un poco y tal. Y bueno, pues la verdad es que hay una diferencia brutal. El ir con un medidor continuo a ir pinchándome cada 15 minutos en el dedo con la aguja, ¿no? Con el medidor continuo, pues iba viendo constantemente cómo iba de nivel, la tendencia sobre todo muy importante, pues claro, te marca que estás a 180, dices que bien, pero ves las dos flechas para abajo, es muy diferente. Rápidamente, claro, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en una carrera larga, bueno, pues para mí fue un cambio drástico a la hora de hacer deporte. En Amsterdam, pues bueno, fue el primer intento que hice de bajar de tres horas en el maratón, cada maratón que iba haciendo conseguía bajar un cuarto de hora, entonces, bueno, la anterior había sido tres horas y cuarto, pues tendría que ser tres horas. Bueno, esto ya son palabras mayores. Era el primero que corría solo, lo corría fuera de casa, me fui a Amsterdam a correrlo y era el primero que corría con el medidor de Descom. Me pasó una cosa, no sé si llamarla curiosa o terrorífica. Yo salía de la parte de delante de la carrera, ¿no? Porque, bueno, iba a hacer el tiempo de tres horas y entonces me tocaba salir en el grupo de delante, casi, casi detrás de los negritos que hacen dos horas y cuarto. Estábamos un mogollón de gente, arrancamos, salimos como cohetes y yo llevaba el lector del medidor en el brazo, ¿no? Lo llevaba con una especie de muñequera y lo llevo en el brazo pues para poder ver bien. Cuando llevaba unos 300 metros noto un golpe en la mano y miro y de repente veo que se me ha caído el lector, el medidor. Me paré enseguida, me di media vuelta, miré para atrás y lo vi como a 25 o 30 metros tirado en el suelo. Claro, todo esto rodeado de gente saliendo disparada para correr el maratón. Bueno, no se me ocurrió otra cosa que tirar para atrás. Me choqué con dos o tres personas yo siempre hablo de ellos les pido perdón de nuevo por esto. Conseguí llegar al medidor, lo cogí, me di media vuelta y salí como un tiro. Bueno, corrí los ocho primeros kilómetros con unos nervios histérico completamente. Te puedes imaginar, ¿no? O sea, ya los nervios propios de la competición que te pase esto nada más empezar en una carrera que voy yo solo, la primera que voy solo. Bueno, fue horroroso. Luego ya conseguí tranquilizarme, corrí a gusto hasta el kilómetro 32 y ahí ya vino el muro ese famoso que no me lo había encontrado yo hasta entonces. O sea, que también fue mi primera vez que me encontré con el muro. Sufrí muchísimo hasta la meta, pero bueno, conseguí hacer tres horas y seis minutos que era bajar prácticamente seis, siete minutos de mi anterior marca. Conseguí hacer el maratón yo solo, conseguí reponerme a esta circunstancia de que se me cayera el medidor que podía haber sido muy crítico y bueno, pues esto también me hizo aprender algunas cosas, ¿no? Bueno, pues tenía que tener bastante más cuidado con el medidor y bueno, pues sin más, ¿no? Fue una experiencia muy brutal por todo el tema, pero la verdad es que muy contento. ¿Cuál fue esa maratón, Álvaro? Amsterdam. Amsterdam. O sea, la primera maratón que tú terminaste solo, ¿no? Sin ese apoyo logístico que llevaba el soportador fue en Amsterdam pese a la aventura del medidor que parecía que se quería llevar la aventura del solo, ¿eh? Quería huir de la caja del maratón, pero tú no recuperaste. Sí, sí, y menos mal, sí, la verdad es que fue, se juntó un poco todo, Era el primero que corría solo, el primero que corría con el medidor, ya había entrenado con él, Pero bueno, estaba fuera de mi entorno, de Vitoria y demás, y bueno, la verdad es que la experiencia fue buena. Luego, bueno, pues seguí haciendo, seguí intentando el tema de las tres horas, lo volví a intentar otra vez en Vitoria, tampoco lo conseguí, me quedé en tres horas tres, y bueno, ahí llegó ya un momento en que ya me cansé de correr, porque la verdad es que la preparación que estaba haciendo para bajar las tres horas en maratón era muy cañera, claro, yo no soy un atleta profesional, yo trabajo, soy ingeniero, tengo hijos, evidentemente no me puedo dedicar solo a esto, ¿no? Entonces, bueno, el entrenamiento era muy duro, no coincidía prácticamente con gente para entrenar, por favor, porque no coincidíamos en las carreras, o porque tampoco ellos igual iban a buscar el tiempo que buscaba yo, entonces prácticamente no coincidía con casi nadie en los entrenamientos. después de no conseguirlo en este maratón de Vitoria, dije, bueno, ya vale de correr, voy a parar un poco, y me voy a enganchar otra vez al teatrón, que lo había dejado abandonado ahí hace unos años antes, ¿no? Entonces, bueno, empecé a andar en bici otra vez, que era lo que más me apetecía, lo cogí con muchísimas ganas la bici, correr me desentendí mucho, porque, bueno, no tenía ganas y más, y bueno, pues empecé a nadar también un poquito, ¿no? Entonces, bueno, me volví a enganchar al tema del teatrón. Esto como todo, pues bueno, pues vuelta a empezar con el teatrón, ¿no? Volví a debutar en Gorlitz, que casualmente, yo mi primer teatrón, el primero que hice todos fue en Gorlitz, y bueno, pues un teatrón sprint, y la verdad es que la experiencia fue muy buena. Con el medidor también, pues para ir controlando un poco toda la carrera, y bien, conseguí acabarlo, y bueno, pues luego ya poco a poco he ido, como siempre, pues aumentando distancias, ¿no? Al igual que corriendo aumentaba distancias, pues con los teatrones también, teatrones sprint, olímpicos, el primer año no me atreví a hacer un media distancia, un half, pero el año siguiente ya sí, dije, venga, este año ya hay que ir a poner, ¿no? Entonces, bueno, preparé aquí el teatrón de Vitoria, había hecho también un par de ellos a un olímpico y demás, y bueno, pues el primer teatrón de media distancia, un half, pues también toda una experiencia, ¿no? Cuando te enfrentas a una distancia ya de este pelo, son 1.900 metros rodando, 90 en la bici y 21 corriendo. Pero sobre el papel parece, bueno, igual más fácil de lo que es, dices, bueno, ya he nadado en esa distancia, ya he nadado en esa distancia y con esa distancia, luego hay que hacerlo todo junto. Claro. Entonces, bueno, claro, aquí ya se juntaban más cosas, ¿no? También la limitación en la bici, controlar un poco antes de nadar, tiraba unos 40 minutos nadando, pues tenía que controlar cómo salía con el nivel antes, pues por si acaso tenía que tomar algo y demás. Entonces, bueno, la experiencia fue buena. Yo creo que como casi todos los debutantes en la distancia de half, lo hicimos peor de lo que pensábamos que lo íbamos a hacer, creemos que lo íbamos a hacer más rápido, pero luego la distancia te pone en tu sitio rápidamente. Pero bueno, la verdad es que muy contento. Con esto ya me enganché un poquito más al tema del teatrón con la gente del equipo y bueno, pues fui haciendo teatrónes de media distancia, el de Vitoria lo hacía todos los años, hacía algunos más y ya llegó el 2018 cuando ya me planteé que quería hacer ya la distancia del Ironman. Que esto ya es un teatrón pues para los todavía más mayores, ¿no? Como solemos decir. Pues son estos 3.800 metros nadando, 180 en bici y un maratón corriendo. está claro que preparar una prueba de este volumen, de este calibre no se puede hacer de cualquier manera. Si algo me ha gustado a mí y siempre hago es cuando me enfrento a un reto de este tipo, un maratón, un Ironman, yo necesito tener un plan de entrenamiento muy claro, un plan de entrenamiento bien preparado, no vale con que yo me se procura el plan. Cogí el plan de un antiguo miembro de nuestro equipo, de Ciro Tobar, que es el entrenador, cogí un plan que había preparado para nuestro equipo hace unos años y bueno, pues vi que más o menos, más o menos que podía cuadrar por agenda y demás, un plan de 5 meses y bueno, y otro aspecto que también consideré muy importante y fue clave también es el tema de la alimentación. No es lo mismo preparar una prueba corta que preparar un Ironman y ya no solo es lo que vas a comer el día de la carrera, sino lo que estás comiendo durante casi el medio año anterior, ¿no? Entonces bueno, contacté con un nutricionista, con Jesús Apeyanis, también igual le conocerás. Sí, sí, va a estar en el 111, va a estar en el 111. triatleta, diabético y nutricionista, entonces ¿quién mejor que él, para hacerme un plan de alimentación y llevarme un poco en control, Entonces bueno, estuve con él en varias consultas, pues viendo un poco cómo podíamos plantear la alimentación, me planteó un poco la dieta a seguir durante todos los meses de entrenamiento, variándomela en función del volumen de entrenamiento, ¿no? Porque bueno, empezamos más suave pero acabamos con un volumen duro grande de entrenamientos, pues me fue variando la dieta y luego pues me marcó la pauta para la alimentación durante la carrera, ¿no? Yo recuerdo, tengo todavía por ahí alguna foto, la chuleta que me llevaba pegada en la bici con cada cinco kilómetros marcado quién tenía que comer, entonces una chuleta del kilómetro cinco a 180, el kilómetro diez, gel, el kilómetro tal, barrieta, si lo cual, plátano y la fui siguiendo, ¿no? Como todo en esto y Jesús siempre me lo ha dicho también, una cosa es la teoría, claro, de preparar un plan de alimentación pensando que todo va bien, que las revoluciones más grande hay bien, que voy a estar bien y demás, pero evidentemente en nuestro caso dos más dos casi nunca son cuatro, casi nunca, vamos a decir nunca. Entonces, bueno, salí del agua con el nivel un poquito justo, cien más o menos, me había tomado un gel a mitad de la natación, la natación la hacíamos a dos vueltas, entonces dábamos una vuelta, salíamos del agua, me tomé un gel, volvimos a entrar y salí del agua con el nivel un poquito justo, cien, entonces me tomé un gel, arrancamos con la bici y no sé por qué, pues empezó a subirme el nivel de azúcar mucho y durante bastante tiempo, claro, andaba por 250, 260, lo cual no me permitía comer todo lo que me había pautado Jesús porque claro, iba a estar en niveles de glucemia muy altos, pero claro, lo que no puedes hacer tampoco es no comer nada porque te quedas vacío para una prueba tan larga, ¿no? corregir, pero tuve que corregir, improvisar, sí, estas cosas, es una de las cosas que tenemos que aprender cuando hacemos deporte los diabéticos, llevas una pauta teórica que está muy bien pero luego puede no funcionar porque estás muy alto, porque estás muy bajo, porque mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, tuve que ir improvisando un poco, corrigiendo y bueno, hasta que más o menos conseguí estabilizar el nivel y a partir de ahí ya la cosa fue bien y bueno, pues conseguí acabar los 180 kilómetros de la bici en un tiempo para mí muy bueno, seis horas y cuarto y a partir de ahí pues a correr el maratón. Aquí también, pues en cuestión de meterme gel es que estaba 5 kilómetros y bien, pues lo conseguí acabar, conseguí acabar muy entero con las glucemias, bueno, evidentemente llegué bastante justo, me excluí un poco en el kilómetro 35 que me tocaba tomar un gel y no me lo tomé y esto es una cosa que casi lo acabo pagando caro. Llegué y el último kilómetro lo tuve que hacer en Londo porque iba con la glucemia un poquito fuerte, pero bueno, pues andando tranquilo llegué a la meta y conseguí acabar y acabar bien, Pero sí que es cierto, yo lo he notado tanto en medias maratones como en algún half y en el Ironman, cuando estamos muy cansados ponemos el peligro de que la cabeza empiece a funcionar muy bien y no seamos tan conscientes de que tenemos que comer. igual en ese momento piensas ya no me apetece tomar un gel que estoy harto de tomar gel porque la realidad es que llevas un montón de horas tomando gel es barrieta y ese tipo de comidas que no son las más agradables, ¿no? Y hay un momento en que la cabeza se empieza a ir un poco y no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Y es lo que me pasa a mí en el kilómetro 35 me tenía que haber tomado gel estaba harto, me di duro y que más o menos estaba en 80 por eso me lo tenía que haber tomado disparado el gel, claro, pero bueno, me dijeron, allá aguantó un poco más, claro, llegué al kilómetro 37, 38 y no podía, me tomé ahí el gel ya un poco tarde pero bueno, conseguí acabar bien. La verdad es que la experiencia fue increíble, o sea, hacer un Ironman lo hice en 12 horas y 9 minutos, lo acabé bien, lo acabé dignamente, disfruté de toda la carrera, me parecía increíble y casi imposible poder hacer esto, ya no es el realmente o sea, ya cuando ves la distancia de lo que es un Ironman ya a mí me marea, pero bueno, lo conseguí y de alguna manera también mostré o demostré que a un síndrome diabético nos podemos enfrentar a este tipo de retos y bueno, pues un tiempo de 12 horas quizás no sea un tiempo excesivamente destacado pero para mí que no soy de atenta profesional y llevo un montaje de este deporte, pues joder, me parece que lo hice en un tiempo increíble, para mi poca experiencia en estas cosas y bueno, pues sobre todo la cosa de dar un poco ejemplo y mostrar que podemos, podemos hacerlo evidentemente de cualquier manera hay que entrenar muchísimo como cualquiera esto va para todos hay que tener especial cuidado con la alimentación y en nuestro caso un poco más incluso hay que estar preparado para, como decías, improvisar, corregir, enfrentarte a situaciones que no tienes preparadas o que no tenías previstas hay que salir de ellas porque en mitad de la carrera no te puedes parar a pensar o a llamar a alguien a ver qué hago sino es inmediato tienes que corregir ahí mismo y bueno, pues la verdad es que muy, muy contento después de hacer esta Ironman en el 2018 bueno, el año siguiente relajé un poquito porque ya tocaba descansar un poco pero bueno, luego he seguido con hacer teatrones y este año bueno, en 2020 me apuntean toda vez al Ironman de Vitoria no pudimos hacerlo por todo el lío de la pandemia lo hicimos en el 2021 pues también fue muy bien la experiencia ya tenía digamos un poquito el conocimiento de la vez anterior y bueno, esta vez las cosas en cuanto a evoluciones y demás fueron mucho mejor bueno, ese día tocaba que fueran bien y fueron muy bien y la verdad es que acabé también muy, muy contento y este es un poco el resumen de mi vida deportiva pero es muy importante todo lo que has comentado Álvaro porque al final hacer deporte con diabetes no es fácil es decir cuando en las consultas de endocrino te dicen bueno, el deporte es un pilar fundamental para el buen control metabólico de la enfermedad pero se quedan ahí por lo menos la mayor parte nos ha pasado y claro ellos consideran que tú te vas a salir a caminar un poquito por Vitoria en tu caso o yo por bueno pues por al lado por la ría de Bilbao y ya está pero no es que luego vienen locos como nosotros pues este chico que se hace un Ironman un Drialdón y es cuando los endocrinos se echan las manos en la cabeza y dicen vamos a ver pero que me estás contando que no y ahí es donde ahí es donde falta una formación incluso una siempre yo siempre lo he dicho en las consultas a ver deporte es muy amplio y las motivaciones que podemos tener las personas son muy diferentes porque no tenéis que ver a una persona con diabetes tenéis que ver a una persona y una persona tiene sus motivaciones que a ti te vino la motivación de hacer estas cosas con la diabetes o sea que la culpa es la diabetes así que que te den las herramientas para que tú puedas hacerlo es lo que dices cuando te dicen tienes que hacer deporte claro pero que entendemos por deporte pues pasear correr un poco correr un maratón o hacer un Ironman bueno yo también entiendo que un endocrino puede no ser tan especialista en la alimentación para un planeta Ironman pero bueno sí que es cierto que cuando yo les decía a los endocrinos pues voy a hacer un maratón voy a hacer claro lo primero que alguno me dice pero estás loco no solo por ser diabético sino por hacer un maratón pero claro yo por ejemplo la ayuda de Jesús me ha sido muy muy buena porque él aparte de su profesión digamos su profesión su conocimiento de nutricionista y dentista tiene diabetes claro para mí ha sido fundamental porque bueno sabe sabe en qué cosas tengo que hacer más hincapié o qué cosas tengo que cuidar más exacto eso es entonces es lo que demandamos que no se nos diga que no porque si la motivación de Álvaro y para que él esté mejor incluso emocionalmente con su diabetes o en su vida es hacer este tipo de etapas o de pruebas pues que se le den las herramientas necesarias y algo muy importante que tú también has comentado es el antes y el después que hubo con los medidores continuos es que fue como de la noche a la mañana o sea antes era como abracalabra tengo 100 a ver por dónde va y ahora es bueno pues controlas mucho más ¿no? es otra historia yo no me planteo ahora hacer una prueba deportiva bueno si hablamos de correr una carrera de 10 kilómetros pues sí para una media maratón ya no no me arriesgo a ir sin el medidor evidentemente ya si hablamos de un teatrón de media distancia o de larga distancia pues por supuesto fue un cambio radical el tema de los medidores yo con empecé a utilizar el de Dexcom que es una maravilla luego bueno pues la salud pública nos financia el free que bueno pues para para lo que digamos para hacer una vida normal puede funcionar muy bien y funciona muy bien para el deporte yo no consigo hacerlo funcionar bien yo tampoco me dan muchos fallos no me puedo fiar de él entonces bueno para el Ironman pues bueno lo he encontrado otra vez con Dexcom con Novalab y bueno estuve que comprar sensores todo el tema y porque no no me guiaba de no 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 puedo arriesgarme a a jugar no 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 lo he dicho el free que para la vida normal o más o menos normal puede funcionar muy bien pero en cuanto le metes la intensidad de entrenamiento da muchos fallos bueno yo puedo decir que con Dexcom aguanta hasta la cima del Kilimanjaro perfectamente hasta casi 6.000 metros de altitud y con mucha exigencia de trabajo el único sitio donde no funcionó fue en Groenlandia con una aurora bolear pero ni el Desco ni el glucómetro que yo dije y ahora qué en mitad de estas montañas heladas dejaron de funcionar los dos unos segundos pero tuvo que ver algo fue algo electromagnético me comentaron después porque luego empezaron a funcionar y dije no era mal y luego todos los demás me decían bueno qué vamos a ver otra aurora y digo dejarlos de aurora chavales que yo lo he pasado bastante mal a ver qué hago yo es una cosa aquí me ha pasado también alguna vez en Vitoria corriendo por alguna zona yo creo que esté cada una comisaría que hay estos inhibidores de radar este tipo de cosas el Desco me ha perdido conexión entonces claro te tiras unos cuantos kilómetros corriendo mira si ves que el aparato no reacciona y claro bueno hay que mantener un poco con la calma y improvisar pero bueno por lo demás funciona muy bien pero todo eso también que has dicho es importante que cuando te vas a preparar una prueba todos esos fallos o no fallos cosas que pueden ocurrir que no tenéis previstas todos esos imprevistos que pueden ocurrir durante la carrera los tienes que prever anteriormente incluso entrenar planificar de alguna forma para saber cómo salir del paso porque es así y entonces bueno pues tú en ese momento tuviste que corregir tuviste luego que comer dejar de comer lo que te había comentado tu nitrofismista pero bueno todo eso también te aporta un aprendizaje y dentro siempre de un margen de seguridad para no exponer nuestra vida Es importante este tipo de cosas entrenarlas entre comillas eso es al final nosotros hacemos entrenamientos muy largos y el día que salgo las 5 horas en bici o 6 horas en bici pues en 6 horas te pueden pasar muchas cosas bueno si te pasa algo el día de entrenamiento tienes también más capacidad de reacción te paras en cualquier lado en un pueblo y comes algo pero bueno conviene que te pasen un poquito esas cosas en los entrenamientos para que luego el día de la carrera cuando te pases ya sabes lo que hay que hacer eso es es fundamental bueno y todo tu entorno familiar tu mujer tus hijos tus amigos que te dicen de todas estas locuras de Álvaro pues flipan a veces claro el meternos en estos entrenamientos en estas distancias bueno una cosa es que te gusta correr un poco que te gusta andar en bici y otra cosa es que ya te metas en estas palizas ¿no? y más siendo diabético yo recuerdo también preparando el Ironman del 2018 una noche una noche tuve una producción media bestial bueno salimos a andar en bici a la mañana tuve un poco de hipo a la tarde a la noche no sé qué hice con la insulina creo que me puse el doble de lo que tenía que ponerme no comí mucho bueno tuvimos que llamar a la ambulancia para que vinieran a ponerme suero y a espabilarme porque no reaccionaba ¿no? claro esos sustos pues no le gustan a nadie ni a mí tampoco evidentemente pero bueno hombre cuando luego ven la satisfacción por el reto conseguido y un poco la motivación que muestras al resto de la gente pues bueno se ve de un poco de otras maneras pero sí que es cierto que ya independientemente de ser diabético la cantidad de horas que hay que dedicarle a entrenar esto para prepararlo un poco bien pues bueno esas horas se le arresto a otras cosas a la familia entre ellas y bueno a veces protestar un poquito así bueno pero los peques por ejemplo bueno peques que no sé qué edad tienen ya tus hijos ¿qué edad tienen tus hijos? ya son un poquito más mayores ya 14 y 13 ya bueno son chico y chica ¿no? si no recuerdo mal chico y chica chico y chica sí eso es ¿cómo han vivido la diabetes de su papá? ¿cómo han vivido la diabetes de su papá? la han conocido desde siempre entonces siempre me han visto con agujas con pinchándome en el dedo bueno lo tienen como algo yo creo que lo ven como normal ¿no? sí que hay también una pequeña anécdota que me pasó hace unos años ahí va yo ahí va yo 8 o 9 años ahí va yo estábamos de vacaciones en Cantabria y bueno pues yo ese día salía a correr a la mañana salí en ayunas me comí justo una barrita estuve corriendo una hora volví a casa desayuné en ese momento tenía el nivel alto me puse insulina desayuné y nos fuimos a la playa ¿no? bueno pues estábamos allí jugando y tal y hubo un momento que empecé a notarme un poco oído estábamos allí haciendo un castillo de arena y puf yo estaba tumbado ahí en la arena y es que no me podía ni mover y hubo un momento en que reaccioné un poco y les dije voy a avisar a la socorrista que creo que me está dando un bajón bueno pues se fueron los dos disparos del socorrista le dijeron enseguida vino socorrista la cría la cría fue a por una magdalena que tenía que se había guardado en el ensayo para que la comiera o sea en todo momento y bueno y ellos tranquilos o sea no yo que sé pues se podían haber echado a llorar o a asustarse o no estaban relativamente tranquilos y bueno pues racionando bien ¿no? enseguida pues avisando al socorrista teniendo cuidado diciéndole le dijeron al socorrista que fueran a por una Coca-Cola para que para que la pudiera tomar y demás y bueno pues luego ya cuando reaccioné pues bien ¿no? luego claro me di cuenta de qué importante es para un diabético que pues en este caso sus hijos aunque sean pequeños estén acostumbrados y sepan un poco cómo tienen que reaccionar ¿no? evidentemente son niños y se pueden asustar y no pero bueno en ese momento pues no tuvieron más que ir al socorrista a decirle oye mira que mi padre está dando un bajón de azúcar a ver qué tal y bueno y racionaron enseguida pues que eso fueron a coger algo de comer la Coca-Cola y tal es importantísimo ¿no? que los hijos en este caso lo vean como algo normal entre comillas que sepan reaccionar y que no que no se asusten ¿no? la verdad es que bueno fue claro luego yo cuando ya con el paso del tiempo pues te das cuenta y dices uff menos mal que que bueno que estas cosas también con ellos hay que tratarlas con naturalidad ¿no? pues sin más explicar si un día me ves que estoy haciendo cosas raras o que o que digo tonterías más de las normales o tal pues o pregúntame o doyme azúcar o y bueno ellos sí la verdad es que alguna vez sí que me han sí que me han dicho oye mira a ver cómo tienes el nivel igual coincide que que está bien pero otras veces pues sí efectivamente no estaba bien el nivel es importante que los hijos lo conozcan y sepan reaccionar pues me parece muy importante lo que estás comentando Álvaro en cuanto a que nuestro entorno tiene que ser consciente de que tenemos diabetes ¿no? nuestro entorno también familiar por supuesto los pequeños si somos saitas o amas y incluso fíjate yo voy más allá ¿no? hace poco he estado dando una charla en Necastola en un colegio en Mirún que he tenido la oportunidad de ir a contar a niños y niñas que es la diabetes de una forma lúdica y cómo pueden ayudar a un compañero o a una compañera o a un adulto en caso de que tengan algún síntoma pues de hipoglucemia les explica lo que es la hipoglucemia la hiperglucemia les explica lo que es la diabetes etcétera entonces yo creo que la información para todo el mundo de cualquier tipo de patología ya no hablo de diabetes el saber cómo actuar en el caso de poder actuar para ayudar a alguien ¿no? el desfibrilador pues ayudar a alguien que se está atragantando o sea todo ese tipo de información debería ser incluida en el colegio porque realmente sí, sí, sí es algo que nos ayudaría a ser más empáticos a ser mejor persona al poder ayudar a los demás ¿no? y no sé esa experiencia en el colegio es muy positiva que muchas veces no hace falta dar una gran formación técnica ni una charla quiero decir en nuestro caso cuando tenemos un problema es tan sencillo como darnos un trago de Coca-Cola o de zumo y ya está solucionado el tema eso es claro a mí me parece fundamental que todo el entorno de compañeros de trabajo compañeros de deporte amigos todo el mundo sepa que eres diabético sepa qué tiene que hacer cuando empiezas a hacer cosas raras que igual no está pasando nada pero igual sí que está pasando y lo que no tienen que asustarse o sea yo de hecho me ha pasado más de una vez en el trabajo que me daba una hipoglucemia los compañeros enseguida saben enseguida me calan cuando ya se está diciendo muchas tonterías enseguida están atentos y bueno y alguno igual sale directamente por una Coca-Cola sin tener que decir nada entonces bueno es fundamental te pueden salvar la vida es una palabra claro ante un problema pero igual que en ese caso pues otra persona del trabajo que tenga otra historia una alergia o un algo o que alguien se atraganta saber actuar y no por ello pues simplemente es poder ayudar a alguien ya está no pedimos más no es más y ya está entonces bueno pues yo me di cuenta que explicándoles a los niños con total naturalidad luego escribieron una historia que se va a publicar luego en redes sociales y tal escribieron una historia que inventaron de diabetes y bueno no sabían nada de diabetes pero ahora ya saben algo más pues eso es lo que tenemos que aprender como sociedad ¿no? de diabetes o de cualquier otra patología eso es el poder ayudar sí cuando conoces un poco de qué va esto puedes ser más empático con esa persona eso es cuando desconoces es diabético no sé qué cosa más rara o qué bueno cuando conoces lo que es estás más concienciado y en un momento dado puedes ayudarles y es normal que el desconocimiento de miedo levante barreras pero cuando la formación y el conocimiento abre barreras y llama seguridad entonces bueno pues no yo estoy siempre dispuesta a aprender lo que sea de otras cosas si puedo ayudar y creo que sería mejor para todos vamos a conocer otra faceta de Álvaro que es la música vamos a ver esa pasión que tienes tú con la música que yo en redes sociales que les sigo siempre está con nuevos discos porque además son discos o cuéntanos bueno yo siempre he sido aficionado a la música desde pequeño tengo que confesarlo yo de adolescente era heavy mi pelo largo mis pelemas mis pantalones estrechos mis camisetas de metálica y todas estas cosas bueno siempre he sido muy aficionado a la música y lo he seguido siendo en la universidad ya me junté con una cuadrilla de Oñati del pueblo de Oñati que estaba un poco en la misma onda musical que yo y bueno pues empecé ahí con ellos a conciertos a festivales bueno hoy sería todavía que nos juntamos muchas veces para hacer alguna fiesta de música vamos a conciertos me encanta la música yo escuchaba la música un poquito más tranquila música independiente alternativa bueno música un poquito menos comercial y yo para esto soy de la vieja escuela a mí me encanta el formato físico o sea yo y está muy bien esto de escuchar en el móvil la música Spotify y todas estas cosas pero yo escucho algo y si me gusta me lo compro y desde la pandemia desde que estuvimos encerrados en casa he vuelto otra vez al formato del vinilo claro estos discos negros antiguos que teníamos bueno en Ceres tengo como unos 1300 o 1400 CDs y vinilos me estoy haciendo ya con una colección también importante a veces tengo que parar un poco y decir oye frena ya que es que ya no te caben los discos por ningún lado y bueno me gusta estar usando música constante o sea yo siempre que salgo a correr si salgo solo salgo con música a nadar últimamente estoy llevando también música he comprado un pequeño reproductor para poder nadar en la bici ya porque bueno evidentemente está prohibido y es un peligro pero me gusta me gusta disfrutar de la música y me gusta ir a conciertos a festivales también con el tema de la via 20 salir a festivales pues bueno por supuesto no me ha limitado porque voy todos los años a algún festival pero bueno también tengo que tener un poquito de cuidado pues bueno no pasarme bebiendo para no perder el control lógico tengo que comer algo llega a 100 horas de la noche y luego me tengo que escapar comer un bocata y vuelvo a los conciertos bueno sin más no me supone absolutamente ningún problema y bueno pues llevo yendo a festivales desde prácticamente desde el año 97 y todos los años me voy a algún festival a domicácin últimamente vamos a Barcelona el primero de la sound nos gusta nos gusta estar en en esta movilidad de la música claro y bueno y qué grupo era tu favorito o es tu favorito cuál es tu number one cuando yo era heavy sí Metallica era mi vamos el total y el que más me gustaba y el que dejé ahí a puerto ahora ya he cambiado un poco de onda me sigue gustando no metálica pero bueno esta música la escucho mucho menos voy a llamar a grupos un poquito más alternativos no sé Espiritualize un grupo inglés Low un grupo americano grupos más tranquilos música un poco más reposada y ya me gusta la música un poco más tranquila pero bueno sí es un poquito música más alternativa más desconocida los grupos pequeños ver un grupo pequeño en una sala es una maravilla en grupos de por aquí pues por ejemplo hay un grupo de Gernica Audience bueno soy amigo de uno de los miembros y bueno pues solemos charlas musiqueras a través de Facebook y demás muy bien bueno pues perfecto esa faceta esa faceta musical es importante además yo también soy muy fan del formato de anterior yo de hecho voy a si me permites voy a contar una pequeña anécdota que tuve hacía unos cuantos años pero bueno yo viajo mucho de comercio en la Francia y teníamos que alquilar un coche en el aeropuerto y bueno pues yo claro estaba acostumbrada a llevarme cds pues para poner música y bueno venía un compañero mío más joven mucho más joven que tenía que dar yo formación y me acuerdo que yo me cogí un cabreo tres pares porque el coche que nos habían dado en el alquiler pues no tenía para poner cds pero un cabreo mortal mi compañero pero tú eso va a pasar a mi también claro digo pero para qué necesitas cds pero de qué dices que no mira spotty no sé qué me metió el usb y tal y yo me sentí creo que la primera vez en mi vida que me sentí totalmente anticuada mayor de otra época me sentí fatal yo con mis cds ahí todos dispuestos y bueno pero bueno si te sirve de consuelo a mí me pasa lo mismo también en algún viaje de trabajo que tenía que coger un coche me he ido ahí con mi paquete de cds y ahora acabo con esto si no no hay de enchufarlo pues nada y si con la radio todo el viaje aquellas cintas típicas que había que arreglar y pasar y dar la vuelta pero bueno yo recuerdo que tenía bueno claro yo mi primer formato fueron las cintas sí claro tenía un montón de casas de mi madre claro se había quedado de casas de mi madre mi madre ya estaba harta de las cintas porque tenía como cuatro o cinco cajas y recuerdo que un día se dedicó con mi hija pequeña cuando tenía ella pues dos o tres años le puso a mi madre ahí las cajas de cintas y le dijo mira por aquí el casel por aquí la caja y por aquí el papel nos va separando y después a la basura bueno yo cuando llegué ahí las vi haciendo eso y casi las mato a las dos casi me quedo sin madre y sin hija pero bueno ya era la verdad es que llevaba un montón de años en casa de mi madre y no ya no le salía mucho caso en fin qué vamos a hacer qué le diría Álvaro no sé si le has dicho alguna vez algo a tu diabetes qué le dirías a tu diabetes déjame en paria le diría no la verdad es que es una enfermedad que bueno a veces parece una enfermedad fácil porque podemos llevar una vida prácticamente normal no nos duele a veces suele decir que la diabetes es una enfermedad que no duele con lo cual parece que la llevamos bien por el otro lado pues si la llevas descontrolada a largo plazo te es en la de lo que te va mirando yo vamos no me suelo enrollar mucho por ser diabético no me suelo comer mucho la cabeza pues bueno no he asumido y adelante con él pero sí que hay veces que te comas con menos ánimo o que te impide hacer alguna cosa porque te ha dado un bajón o tienes un mal momento y dices joder por qué me tiene que pasar esto a mí o cómo me puedo quitar esto de encima bueno sin más hay que dar un paso más hacia adelante y no voy a decir olvidarte de la enfermedad porque bueno no nos podemos olvidar de ella eso es algo que es evidente pero lo que no podemos dejar es que nos bloquee que nos condicione pero bueno un poquito sí que nos condiciona porque tenemos que hacer ciertas cosas que igual no haríamos o tenemos que controlar un poquito más ciertas cosas pero lo que no puede nunca es bloquearnos o pararnos yo se lo tengo muy claro y bueno y creo que lo demuestro con los hechos no me bloquea para nada para nada esto pero sí que me gustaría perderla un poquito un poco no un poco no una vez que se va porta o sea el que se fue perdió su silla aquí eh o sea que se vaya punto no vuelva así es así es ¿cómo te definirías en tres palabras o en una frase? bueno positivo siempre mirando hacia adelante aquí he metido más palabras y tranquilo me gusta perfecto no sale cabezón porque últimamente salía siempre cabezón y digo esto va a ser una característica de las personas con diabetes creo que eres de las pocas creo que eres de las pocas probablemente sea probablemente sea cabezón eso sí si pregunto a mi entorno me dirán que sí que sí que soy bastante cabezón pero bueno yo yo te he preguntado a ti miro las partes buenas te he preguntado a ti así que la última que he dicho es que soy positivo con lo cual prefiero como una persona positiva ¿qué le diría Álvaro a una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes? que no tenga miedo que al principio lo va a tener es evidente que no tenga miedo que va a poder hacer una vida normal y que incluso va a poder hacer plantearse retos que igual en ese momento le parecen impensables la enfermedad no tiene por qué limitarle o bloquearle sí que le va a condicionar un poquito de lo que hemos comentado antes pero que adelante que con cualquier cosa que se proponga probablemente la puede hacer evidentemente se la prepara bien y tiene también ciertas condiciones yo siempre he dicho que me encantaría bajar de las tres horas en el maratón pero que en ningún momento se pare y piense que no puede hacer cosas que no se sienta mal porque se ve como un enfermo y tiene limitaciones no, para nada para nada siempre una mirada positiva hacia adelante y que no no se sienta de menos por ser diabético ¿Qué ha sentido Álvaro cuando ha conseguido hacer algo que pensaba que no podría hacer con diabetes? ¿Qué ha sido y qué ha sentido? Pues puede ser cuando corrí el primer maratón o cuando hice mi primer Ironman yo esto pensaba que no iba a poder hacerlo pero ni con diabetes ni sin diabetes entonces si luego lo piensas de he conseguido hacerlo y encima con el agravante de la diabetes pues la satisfacción es increíble o sea yo recuerdo que después del primer Ironman estuve un mes que estaba hinchado de la situación o sea yo miraba por atrás y todavía no me creía lo que había hecho la alegría es inmensa o sea el reto conseguido vamos yo creo que eso es que se me notaba en la cara aparte de estar muy muy delgado en esa época por el esfuerzo pero se me notaba la alegría la satisfacción por poder lograr un reto así más con el pequeño agravante de la diabetes ¿qué mensaje le lanzarías a la sociedad en cuanto al tema de la diabetes? ¿qué le dirías? por un lado que nos vea como personas normales porque somos personas normales que podemos hacer cualquier cosa por otro lado y esto igual es un poco más complicado o no sé cómo formularlo nunca bueno los diabéticos nunca nos han dado una razón clara tú eres diabético por esto por esto que has hecho mal o por esto que te ha pasado o por esto nunca nadie te puede dar un diagnóstico hacia la ciencienda ¿no? pero lo que sí que es cierto es que probablemente la mala alimentación que yo lleve durante muchos años y que a día de hoy mucha gente seguro que lleva seguro que tiene mucho que ver claro luego cuando comemos todas esas mierdas de bollerías y tal que yo a veces también las como no me voy a hablar aquí de santo la mala alimentación con alimentos reprocesados y todo este tipo de cosas seguro que tienen eso unido a la poca actividad física que muchas veces tenemos todo el día sentados en la silla en el sofá yo creo que pueden desencadenar inmediatamente entonces claro cómo hacer llegar este mensaje a la gente de que lo primero tenga actividad física y lo segundo cuide un poco más la alimentación es complicado no sé yo lo veo un poquito difícil hacer llegar a este mensaje pero para mí parece que es importante que mucha o gran parte de la razón de la diabetes probablemente esté en esa falta de actividad física y en esa mala alimentación todo junto sobre todo la diabetes tipo 2 que suele ocurrir la diabetes tipo 1 es verdad que es de forma autoinmune es decir que tu propio sistema inmunológico ataca pero aparte de eso la buena alimentación y el ejercicio yo siempre digo que lo que hacemos las personas con diabetes realmente es lo que debería hacer todo el mundo llevar un control en su vida una buena alimentación ejercicio físico es decir que todas las recomendaciones que nos dan no beber alcohol o si bebes con estos condicionantes y tal realmente consiste en llevar una vida sana con lo cual no estamos haciendo nada fuera de lo que pueda convenir a otras personas entonces eso es nosotros lo hacemos porque digamos ya no es teatro remedio o porque nos hemos visto obligados a hacerlo el problema es cómo hace llegar ese ese mensaje esa visión a quien no está obligado entre comillas complicado complicado pero bueno pero bueno también yo creo que podemos ser un poco ejemplo al final muchas veces cuando dices cómo hay que hacer las cosas pues eso no cala pero bueno al final si tú eres el ejemplo el que se alimenta bien el que hace deporte el que se cuida un poco más bueno yo creo que puede ser también una motivación para la gente y aquí en Oaquines le lanzaría a Álvaro el aro azul de agradecimiento de la diabetes aquí en Oaquines a toda mi familia por haberme apoyado en todo momento con la enfermedad y con todos los retos a todos los médicos endocrinos que me han también echado un cable en aspecto sobre todo motivacional al final pues la parte digamos más sanitaria más médica todos te pueden ayudar la parte más motivacional que es un poco lo que comentábamos antes bueno pues aunque me he mirado con cara rara pues alguno me ha animado y me ha pues me ha apoyado y adelante y cuídate en esto cuídate en lo otro yo creo que es muy de agradecer para nosotros y bueno y también pues en general a todos los diabéticos que conozco que también se dedican a hacer estas cosas de plan deportivo cada uno sus cosas porque también son una motivación para mí o sea que decir así como yo puedo ser alguien de motivación haciendo un Ironman para mí verte aquí subiendo por ahí por esas montañas pues joder también me llamo mucho la atención y me motiva pues si por qué no yo no puedo algún día subirlo por ahí arriba creo que sí pues vamos tienes ahí precisamente cerca de la auditoria bueno a medio camino podemos ir un día a la gorbea está ahí yo con todo el cariño del mundo Álvaro yo no sé si tienes alguna cosa más para añadir algo que se me haya olvidado preguntarte no sé algo que quieres tú comentar bueno no sé yo mira cuando me planteaste el participar en esta esta historia yo desde que soy diabético lo que he intentado siempre es motivar a la gente que se estrena en esto de la diabetes o que ya lleva unos años motivarles para que adelante con todo lo que se propongan he intentado ser ejemplo de mira ves si yo puedo hacerlo tú también puedes hacerlo que la diabetes no sea la limitación que no puedes correr un maratón en dos horas pues casi nadie puede hacerlo evidentemente pero puedes correr un maratón en el tiempo que quieras o hacerte el camino de Santiago o hacer lo que quieras yo en ese aspecto siempre he intentado ser una motivación para todo el mundo y ayudar a motivar y animar para que nadie se plante por ser diabético exacto eso es pues yo con todo el cariño del mundo te voy a dedicar un pequeño párrafo de los sueños no tiene encima del libro que pude publicar pues gracias a toda vuestra ayuda este año que además lo he escribido durante el confinamiento porque bueno pues unos hacían pasteles yo como tengo celia aquí y encima de diabetes pues dije pues yo voy a escribir claro es que a ver que hacía el bingo no me gusta así que ya harta de cantar resistir pues me puse a escribir y como montañas tampoco me dejaban subir pues dije bueno pues voy a contar voy a contar las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir así que nada con todo el cariño del mundo pues te dedico un pequeño párrafo a las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil no me gusta esta expresión tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña siempre me han conquistado ellas a mí por su grandeza fuerza y majestuosidad son mágicas te envuelven te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo siempre te enamoran ellas a ti en ocasiones son inalcanzables sus timas por condiciones climatológicas por tu falta de fuerzas o preparación cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí observándonos con superioridad que son capaces de hacernos sentir no siempre sensaciones agradables pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo muy bonito gracias pues con todo el cariño del mundo te lo dedico sigue con todos esos retos bueno con todas esas ilusiones por perseguir esos sueños que tienes y escuchando vinilo yo reclamo también el formato anterior por favor que vuelva que no a spotify no a spotify muchas gracias a ti por esta invitación y ya con ganas de leer las otras 110 historias eso es bueno y a todos los demás pues os invito a suscribiros al canal Susan Alagun para escuchar todas las entrevistas para aprender para reír como hemos podido observar hoy apuntaros dar like compartir lo que queráis y también comentaros pues que si queréis hacer con un ejemplar de los sueños no tiene encima pues lo tenéis disponible en libros.com cuando queráis digital e impreso así que nada Álvaro un abrazo muy grande enseguida voy a Vitoria el 11 estoy en Vitoria con Montes Solidarios así que una visita a tu ciudad voy a hacer un beso muy grande cuídate hasta luego hasta luego un beso muy grande un beso muy grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!